Continuamos en esta mañana, gracias por seguir con nosotros y hoy nos da un enorme gusto que nos acompañe aquí en el estudio el maestro Juan José Álvarez. Él es el secretario de turismo de Guanajuato que viene a platicarnos ahora y a invitarnos a todos a ni más ni menos el 50 aniversario del Festival Cervantino. Qué belleza, bienvenido. Muchísimas gracias Paulina, Alejandro y por supuesto esta mañana aquí en el Heraldo TV, pues venir a compartirles justamente lo que está sucediendo en Guanajuato, cómo es que este Festival Cervantino va a cumplir ya 50 años, es increíble, nos acordamos de cuando íbamos en los 70, en los 80, en los 90 y ahora ya estamos aquí justamente para celebrar este gran evento que como lo conocemos en Guanajuato y en el mundo es el Festival del Espíritu y siendo Guanajuato capital, una ciudad patrimonio de la humanidad, adicionalmente Capital Cervantina de América Latina, con todas estas características que tiene en sus plazuelas en donde el festival es donde nace realmente, el ingeniero Ruelas fue quien empezó con los entremestes cervantinos en la Plaza de San Roque y ahí mismo se fue ampliando a tal grado que hoy estamos cumpliendo 50 años, va a estar con nosotros de país invitado Corea y adicionalmente como Estado la Ciudad de México. Entonces tenemos una gran variedad de actividades en el tema cultural, por supuesto, como todos sabemos, y ahorita los he escuchado hablar con el invitado anterior, con el maestro del tema de coros de jóvenes, bueno, pues también para nosotros es muy importante la integración de la cultura, no solamente en las diferentes edades, sino también en las comunidades. En este cincuentenario el Instituto de la Cultura del Estado de Guanajuato realizó y sigue realizando hasta octubre invitaciones a diferentes países para que nos presenten todas sus tradiciones, su cultura, y lo estábamos llevando a Guanajuato por todos lados, Cervantes en todas partes se llama el programa, bien interesante, y sin duda alguna, bueno, pues esta invitación para que volvamos a disfrutar a Guanajuato capital, al Cervantino, más de 135 eventos, 151 eventos en realidad, y 34 países estarán presentes por ahí. Por supuesto, mucha participación de los guanajuatenses, mucha actividad en los diferentes sitios icónicos, el Teatro Juárez, este referente del país, y por supuesto, orgullo de los guanajuatenses, está sufriendo una renovación y va a estar listo para abrir en el Cervantino, primera etapa, primera etapa, una inversión muy importante, más de 130 millones de pesos que se le está invirtiendo, pero bueno, pues está preservando y conservando esta joya arquitectónica de Guanajuato en nuestro país. Sí va a estar abierto para el Cervantino, después se volverá a cerrar para una segunda y probablemente una tercera etapa, y en ese sentido, bueno, pues invitar a todo el público para que nos visite en Guanajuato capital, en el estado de Guanajuato, del 12 al 30 de octubre próximo, el cincuentenario del Cervantino, la verdad es que va a estar muy, muy, muy bien. Del 12 al 30 de octubre. 12 al 30 de octubre. Hay que reservar ya, hay que planearlo ya, porque se llena, se llena. Sí, parece que falta mucho y no falta nada, esa es la realidad, y la verdad es que es un lugar a donde muchísima gente asiste cada año, porque cada año es eso. No sabes, cuando ves el programa dices, China, ¿cuál voy? No, o sea, tienes que empezar a elegir las obras, la música, hasta las lecturas de los cuentos para los niños, es padrísimo lo que sucede en Guanajuato. Sí, sin duda, Paulina, y por supuesto que la variedad del programa es muy importante, porque no se concentra en el fin de semana, también es entre semana, y entre semana, bueno, tienes un poco de menos afluencia por razones obvias, pero la realidad es que es igual de interesante el disfrute de la ciudad, la gastronomía que ha venido fortaleciéndose, muy, muy importante. Y adicionalmente, bueno, pues comentarles que en este momento Guanajuato está preparado para recibirlos, estamos junto con el municipio y con el comité del Festival Internacional Cervantino, pues llevando a cabo todas las, hasta el mínimo detalle, para que todos pasemos un gran momento. ¿Qué vamos a ver de Corea? De Corea, Corea va a traer, por supuesto, mucha música, ayer el embajador de Corea en Guanajuato, porque déjenme decirles que ayer se lanzó el programa en Guanajuato Capital, tuvimos un gran espectáculo, una gran puesta en escena en el Auditorio del Estado, en donde Corea, el embajador, bueno, nos mencionó que venía todo este tema de las danzas y la música que tienen los coreanos, por lo cual son reconocidos, una muestra gastronómica también muy importante. ¿Coreana? Sí, claro, va a abrir, de hecho, el festival lo abre la Filarmónica de la Ciudad de México con una soprano coreana y, por supuesto, que no se lo pueden perder, va a estar espectacular. Tendremos, por supuesto, mucha música de México, estará Caifanes, Paté de Foix, pero también estará Serrat, también tendremos este reconocimiento de los muralistas, este es el centenario de los muralistas mexicanos, bueno, nosotros tenemos a alguien que nació allá, que es Diego Rivera y, por supuesto, que todo esto en conjunto va a tener un gran, gran atractivo, así que los esperamos en Guanajuato, no se lo pierdan, el cincuentenario del Cervantino y, bueno. A reservar ya, apúntale. ¿Otra vez las fechas? Del 12 al 30 de octubre, por supuesto, de este año. Ah, y por cierto, decirles, es el primer año después de pandemia que va a ser completamente presencial, todo el aforo está abierto, por supuesto que también en este aprendizaje que hemos tenido con la pandemia, pues estarán las transmisiones virtuales que nos permiten llegar a N número de audiencias y en ese sentido, bueno, pues esperarlos en Guanajuato, como bien dice Paulina, hay que reservar, hay que revisar ese programa que después de hoy a las 12 del día en el Palacio de Bellas Artes estará dándose también el lanzamiento aquí en la Ciudad de México, el programa estará disponible y apúntense. Muy bien. Mucho gusto, así que ustedes me tienen que decir aquí. Bueno, nos estás preparando. Nosotros ya estamos listos para transmitir desde Guanajuato, ¿no? Nos vamos toda la semana, ¿no? Sí, pues sí, sino qué chiste. Maestro Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, gracias. Al contrario, Alejandro, Paulina, saludarlos, saludos a todos. Gracias, vamos a información, el presidente.